Pasadas las 9 de la mañana de hoy, está llegando a este lugar la estación de servicio en Tanaguarena, la gasolina, una de las cisternas que abastece a este lugar. De las 6 estaciones de servicio en la zona este, 5 están sin gasolina, solamente está funcionando la de Sublen, Pariata, lo que es Puerto, Miramar, Lido, Costa del Sol, y esta en Tanaguarena, estaban sin combustible. Pero a esta hora estamos apreciando acá una de las cisternas que va a abastecer acá en Tanaguarena. Un promedio de 400 a 500 vehículos están atendiendo, según nos indica la encargada de este establecimiento, 23.000 litros se supone que vienen en esta cisterna para resolver el problema de gasolina el día de hoy, por lo menos dos días, dos días y medio, acá en la zona del Caribe, donde se abastecen los vehículos. Hoy corresponde a los 5 y al 6, según el número de placas. Entonces estamos observando, pues, que está llegando combustible acá a la estación de servicio en Tanaguarena. Momento, pues, en la cual llega, pues, la gasolina acá en Tanaguarena. Estamos apreciando, cuando van a ser ya las 10 de la mañana de hoy, el suministro a esta estación de servicio que estaba sin combustible desde la tarde de ayer.